Ahora les quiero confesar algo que me está pasando y que no me deja dormir y estoy seguro que a ustedes les está pasando lo mismo. Cada noche antes de irme a acostar y en lugar de contar ovejas, estoy con una gran pregunta, con un gran signo de interrogación que invade mi mente. Y la pregunta es, ¿de qué país es Braco? ¿De dónde viene? Me puse a investigar y recogí testimonios que me lleven a resolver este misterio, porque es un misterio. Vamos a verlo. ¿De dónde es Braco? Ah, ¿cómo no? ¿No es argentino? Preguntaba a Buzmila. Si ella me autoriza, yo lo digo. ¿Habla en otro idioma? No, no, no sabía. Solo de un desbraco, es de un país que queda... Yo el otro día lo vi comiendo tacos. Una vez me lo dijo y ya te digo. Eso significa que debes ser mexicano, ¿no? Imagínate qué tan lejos que es que te tenés que tomar dos o tres aviones. Yo creo que debe ser así como de una tribu, sí. Y segura por el tema del dialecto, ¿no? No es prioridad en la vida de Luzmila. Por lo tanto, no es prioridad en mi vida. Tomás un poquito de agua cuando llegás, te subís a un camello y ahí tenés que estar cuatro días en camello, más o menos. Y estás en el empeño. No tengo idea. ¿O será de otro planeta? ¡Tubaco! Dime, ¿de qué país eres? No, 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 yo es delico de aquí. Yo no sé. Más fuerte. No, 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 no. En realidad, quería saber, con este péndulo te está hipnotizando para saber de qué país eres. Ajá. ¿Agresos? ¿De qué país eres? Sí. ¿Bracos? ¿Y de Chida? No, 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 todavía no. Pero ¿de qué país eres? ¿Bracos? ¿Bracos? ¿Por qué se lo lleva? Era chino. Sí, es chino. Chino banderín, claro. Ay, ¿cómo no? Me lo imaginé antes.